Abonos y burros, ayudando con el estiércol y el arado. En esta parcela nos llamó la atención la yunta de burros, el padre conduciendo el arado estaba haciendo un barbecho grueso y al lado un hijo aplicando el abono de la caca de los burros para después sembrar. Cualquier abono o majada es buena, ellos tienen burros y bestias y los aprovechan. El compas Sirino Cazarrubias de Xocoyolcintla empezó a trabajar de esta manera con su papá, ellos usan la majada seca de su corral de burros, bestias y machos y la riegan mateada después de arar, luego siembran. ¿Cuántos años llevan haciendo esta práctica de abonar así? Llevan varios años, yo me acuerdo con mi papá también, mi papá también viene de generación en generación. ¿Ha observado que dejando abajo el abono de la caca de los burros? Sí, porque por la raíz va más, agarra más fuerza por luego de chiquilla, de chiquilla agarra más fuerza por la raíz que va para abajo pues, y ya encima pues también ya después saca, saca pues raíz más encima pero ya cuando se le echa más tierra también. Le echamos una poquita de tierra para que no quede en la pura, le damos tierra y el maíz va aquí encima y ya le tapamos al maíz. Así está ahorita toda esta siembra para abajo, así está la milpa ya, es de mi papá pero yo vine a ayudarle también a sembrar, igual el mismo experimento esto, todo, es igual, así hacemos. ¿Y qué resultado se mira? Por ejemplo, si no le echara, ¿cómo saldría la milpa? ¿Cómo se observaría? Pues más delgadita, sale más chiquilla, no crece mucho pues, como con la tierra pues, mismo pues no tiene mucha fuerza, y ya con esto pues se le da un poquito de fuerza pues, ya se le ayuda pues, y crece un poquito más. Y después fertiliza con el blanco también? Sí, con el químico pues sí, pero ya está enseguida, ya que le echa una tierra pues, ya que está la milpa así, crecidita pues ya más o menos como esta ahí, que está ahí, y entonces ya se le abona con más fertilizante, químico. Por lo pronto ahorita para sembrar esto le echamos esto pues, ahí. ¿Y es solamente de burro o de otros animales? No, solo, puro, puro de animalitos que tenemos ahí los burros, los machos también, también tenemos en la casa pues en un corralito y ahí juntamos todo lo que comen ellos, ¿no? y ya entonces nos juntamos y le encostalamos y ya nos traemos a la tierra pues a sembrar aquí. Aquí vemos la parcela de Don Cirino, ya cubierta por la caca seca de los animales, después sembrarán puro maíz criollo, adaptado a este terreno para que dé un poquito más. Sembramos es el, nosotros pues llamamos de acá el criollo pues, de este lado pues, porque pues es lo que más hemos sembrado de por fin, y otro tipo de maíz pues no, no sabemos que a lo mejor no crezca, no le hemos echado, de burro en lo que sembramos aquí, es lo que le vamos echando cada año, porque ya vemos que sí, pues ese sí crece. ¿Y de algún color en particular? Sí, le cambiamos ahorita, yo estoy sembrando un maíz que es negro, y pues le cambiamos a ese un maíz que es colorado también, es lo que le vamos echando, un año le echamos un color, otro año otro color. ¿Entre negro y colorado? Negro y rojo, colorado sí. Blanco también, así que el blanco aquí en esta tierra casi no le gusta mucho, pues por eso le echamos color, porque vemos que sí es lo que sale un poquito más. Los conocimientos y experiencias de cada quien hay que compartirlos. ¡Todo es de todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!